¿Qué hago con los empleados de mi negocio? ¿Cómo gasto mi dinero? Me quedé sin trabajo. ¿Qué va a pasar con mi negocio? No puedo ni de hora. Adelante con Carlos. Uy, buenos señores y bienvenidos a Adelante con Carlos, que es Adelante Contigo. Qué alegría poder acompañarte esta mañana a través de la KTNQ 1020 AM. Tengo una pregunta para ti. ¿Por qué? ¿Haces lo que quieres o lo que te conviene? Ponte a pensar. Porque de esta respuesta depende tanto tu nivel económico. Piénsale. Es una pregunta que muchos, ay no, pues yo hago lo que yo quiero. Porque mira, pues todos vamos a morir y mira, yo voy a disfrutar la vida. Pero realmente tú haces lo que quieres o haces lo que te conviene. Porque déjame decirte, el hacer lo que te conviene para muchas personas se convierte en egoísta, se convierte en interesado, se convierte en ambicioso. ¿Te casaste con la persona con que tu corazoncito dijo esa, esa, esa? ¿O te casaste por conveniencia? Mi mamá un día me dijo, ay, ¿tú crees que yo quisí a tu padre? Ay, lo aprendí a querer. Yo me casé con él porque me convenía. Ay, madre. Bueno, ok. Entonces hoy estaremos explorando esta pregunta. ¿Y por qué es que tiene tanto, tanto que ver en el mundo empresarial? Le podrás preguntar a Julie. Julie, ¿tú inviertes en las compañías que a ti te gustan? ¿O en las que te conviene? Oye, Carlos, ¿tú compras mercancía la que te gusta o la que te conviene? Bueno, de casualidad, hay momentos en cuanto esto coincide. Y es muy padre que yo pueda invertir dinero en algo que me llama la atención, en algo que me entusiasma. Soy dueño de una compañía que manufactura, parte dueño, soy una compañía que manufactura vitaminas. ¿Y cuándo fue la última vez que me tomé una? ¿Quién sabe? Yo mejor voy allá al IV, allá en Torrance, California. 20 dólares te dan una IV y te dan todas las vitaminas. Y aunque mi mamá dice que, ay, hijo, todo eso te sale del cuerpo cuando vas al baño. No importa, mamá. Pero no me tengo que estar tomando la pastilla cada 5 minutos. Cada día, cada mañana. Así que hoy estaremos explorando esto porque definitivamente hay tantas personas que por lo regular, y lo tenemos que admitir, es muy, muy agradable cuando coincide tu trabajo, tu profesión, con lo que a ti te gusta y lo que tú quieres hacer. Tú podrás decir, híjole, trabajar en un restaurante, ser mesero, eso no es para mí. Pero déjame decirte, mi papá adoraba su empleo y lo disfrutaba. Y todos hemos tenido contacto con alguien que nos atendió, que igual dices tú, wow, no serás el presidente del país, pero definitivamente tu conducta, tu trato, ejerces tu trabajo de una manera impresionante. Y la mayoría de las personas están en lo opuesto. La mayoría de las personas, lamentablemente, que es lo que sucede. Híjole, tengo que ir a lidiar con este viejo. Por si el viejo de la casa llora el viejo acá en la compañía. Ay, este judío, ay, este chino, ay, este viejo, cómo me maltrata. Y soportamos humillaciones, corajes, maltrato, porque ocupamos sacar la renta, los gastos, la familia adelante. Y luego, al momento que se te presenta, hacer algo por tu cuenta, ya sea un negocio, ya sea invertir, pues, ¿qué es lo que sucede? Pues, queremos hacer lo que yo quiero hacer, no lo que te conviene. Y por eso es que hay tantos negocios que fracasan. Soy una persona que no tiene mucha paciencia, pero la verdad es que esos últimos días me ha sorprendido, porque hemos tomado muchas llamadas y en ningún momento ha explotado la úlcera. Estoy muy contento que Carlitos está muy tranquilizado. Pero yo, por lo regular, yo no tengo la paciencia. Y cuando personas dicen, es porque yo quiero hacer esto. Ay, Dios mío santo. ¿Y por qué quieres hacer esto? Porque a mí me gusta. Ay, ay, ay. Mira, aquí hablamos de dinero. Y aquí tenemos que hacer lo que te conviene. Si te contratan para que tú seas el CEO de McDonald's, y tú llegas, es porque yo quiero hacer esto, y no haces lo que le conviene al país, a la empresa, a la institución, oye, pues no vas a durar. O sea, los políticos, ¿cuál es el problema? Que dicen que van a hacer lo que le conviene al pueblo. Oye, como el gobernador de California, ¿qué loco está? Yo no sé, ya ves que el marihuana, pues suma mucha marihuana, pues a lo mejor él también hace esas cosas, o el CBD, yo no sé. Yo no sé, yo no estoy, yo estoy acusando a nada de nadie. Pero dije yo, híjole, pues yo no sé. Que ya los carros de gasolina que para el año 20, 35, ya no más. Oye, pues entonces, pues también danos un cheque para comprar un carro eléctrico. O sea, por favor, muchas personas no lo saben, pero mis amigos, los troqueros podrán decir, esto que obligaron a que ellos tendrían que comprar ciertos camiones, pues bueno, y son camiones muy caros. Totalmente destruyó la industria de independent operators. Porque de repente dicen, oye, pues tengo este monstruo, que apenas lo estoy pagando, o apenas lo estoy acabando de pagar. Y ahora tú quieres que este ya no sirve, porque contamina. Oye, pues aunque sea, pues ya no los hagan. Y ya cuando se mueran estos, pues ya, primeramente Dios tendremos. Entonces, hoy yo te voy a enseñar algo. Con casos muy, muy prácticos. ¿Cómo crear tu primer producto? ¿Y sabes de dónde surge? De la llamada que tuvimos ayer, de la persona que nos compartió, pues Carlos, hago mis 1,500, 2,000, o sea, no recuerdo cuál llamada fue y la suma, pero yo vendo plantas, vendo mis 5, 6 plantas. No, pues yo visualizándome, pues unas plantas con unos adornos, con unos macetones, o sea, no, yo las mando en plástico, la pura raíz. Dije, ándale, no, mi papá ya se hubiera hecho rico. Mi papá es experto. Iba caminando y al rosal le quebraba una varita a la planta. Y luego llegaba a la casa, lo ponía en agua, dependiendo de la planta. Mi papá es muy de eso. Ay, comadre, qué bonita es esa planta que tú tienes a ver. Ay, mira, déjame quitarle un poquito. Llegaba a la casa, lo ponía en vaso, comenzaba a hacer raíz y ya teníamos plantas. Mi papá es experto. No, pues este negocio de las plantas es buenísimo para mi papá. Pero, ¿es algo que él quiso hacer o es algo que estaba a su alcance o es algo que le conviene? A todos nos conviene. Escucha muy bien lo que te voy a compartir. A todos nos conviene hacer lo que está a nuestro alcance. Pero no es lo que queremos hacer. A todos nos conviene hacer lo que está a nuestro alcance. Pero no lo queremos hacer. Es muy interesante, ¿no? Significa que estamos tan cercano hacia el éxito que casi, casi lo pruebo. Ay, casi, casi lo vuelo. Pero lamentablemente no me quiero pasar de la silla. Lamentablemente no quiero mover un pie. Lamentablemente no es lo que yo quiero. Ay, Dios mío santo. Hoy vamos a hablar de este tema y te voy a enseñar paso por paso. Yo quiero que, por favor, tengas el cuaderno de Carlos. Y las personas, Carlos, pero dijiste tal y tal cosa. Todo queda grabado. Relax, todo queda grabado. Pero te das cuenta, si tú no lo apuntas, no se te registra. Pero primero, antes que nada, vayamos viendo en cuánto se está cotizando el dólar, el peso, el euro. Pero en este momento, el euro está en 0.85, el peso mexicano 22. Y Giovanni, 22.65. Allá apenas había llegado al 21 y ahora al 22. Híjole, mira, de un día para otro. Los que han puesto en práctica mis consejos de tener sus cuentas en México y mandar dinerito. Híjole, ahí es cuando lo triplican. Bueno, y el yuan 6.83. Hoy en el programa definitivamente vamos a explorar diferentes temas. Porque todo se trata, y yo quiero que tú recuerdes esto. Tenemos que aprender a reinchilar los chilaquines. Es lo que tenemos. Trabajo sobra. Pero a lo mejor ya no en los restaurantes. A lo mejor ya no en el fil. Ya no en la construcción. Ahorita trabajo sobra. En logística. Ahorita trabajo sobra. En operations. Ahorita trabajo sobra. En IT. Ahorita trabajo sobra. En user design. Ahorita trabajo sobra. Cambió. Cambió la cosa. Cambió. Y esto sucede cada 10 años. Hay como esto cambió. Ahorita por la situación global que estamos viviendo. Podremos decir que se apresuró la cosa. Pero definitivamente estamos viendo de que hoy, mucho más fácil que ninguna otra etapa, lo que te voy a compartir lo puedes hacer con lo que está a tu alcance. Mira, veladoras a la mexicana. J-Square Designs es una empresa, una pequeña empresa que comenzó hoy en día, venden un, hacen un exitazo en veladoras. Compró un kit de ser veladoras. Y dijo, pues bueno, pues yo voy a poner mi pequeño negocio. Yo cómo le voy a hacer. Se llama Steep Sisters. Y en la pantalla, para los que me acompañan por el Facebook o el YouTube, lo estamos viendo. Y son, comenzaron con tres. Y es muy, muy fácil. Lo único que hicieron, es una veladora que tú puedes comprar en la 99. Y lo único que hicieron es que al de té, de hierbas, pues le pusieron un poquito de té. Al tropical le pusieron unas cuantas hojas. Al de menta le pusieron, pues, pedacitos de menta. Y se ve, y ya es una veladora. Ahora, ¿qué es la diferencia de esto a una que cueste 15 y a una que cueste un dólar? Pues bueno, tú eres la persona que hace la diferencia. Ahora, imagínate el poder comercializar, y no lo hay. Que nosotros fuéramos a crear una línea de veladoras a la mexicana. Uf, my gosh. Con unos colores, o sea, fuertes. Sí, tenemos la veladora de la Virgen de Guadalupe, de San Juan, hasta de ellos. Tenemos todas, pero estamos hablando algo americanizado a la mexicana. Imagínate una de canela con trocitos de canela. No, olvídate. Con chamomile. Ya ves que el té de la manzanita cuando mi mamá, ay, tienes mal, tómate un té. Tómate un té, hijo, con un té. Imagínate las cositas que pudiéramos nosotros hacer. Está totalmente a nuestro alcance. Si a este muchacho se le ocurrió esta idea y hoy tiene un imperio impresionante. ¿Por qué es que no lo hacemos nosotros? Porque es más fácil ir a pedir la aplicación y decir, oye, ¿me das chamba? Es más fácil depender. Mira, algo que tenemos que comprender. Mientras que tú delegues la responsabilidad económica a otra persona, siempre estarás esclavizado. Siempre. Ahora, es algo muy válido que tengamos un empleo. Es válido y su trabajo es digno. Pero también tienes que hacer por tu parte. A mí me da mucho gusto que aquí le vamos a poner a Giovanni productor, camarógrafo, videógrafo, de todo. Pero Giovanni durante la hora de la comida, él sale, hace sus entregas al metro. También Javier vende sus cosas. Javier me ha acompañado a los ancres, ha comprado relojes, ha comprado cositas y se pone a vender y vender y vender. Tienen sus empleos, pero también tienen la mira en otra cosa. Y eso es tan válido. Porque entonces él no está limitado por lo que Carlos le vaya a pagar. Él, ah, pues voy a vender esto, voy a hacer otro, anda buscando. Ahora, es lo mismo que tenemos que hacer nosotros y comprender. No es lo que te paga tu patrón, lo que te va a hacer rico. Es lo que tú hagas en tu tiempo libre, lo que te va a dar el conocimiento para algún día poder decir, pues bueno, pues ahorita no. Allí es la persona que nos marca y dice, ay Carlitos, es porque apenas estaba peleada con la tecnología y apenas, pero ya vendí algo. Amén, excelente. Estás dando un paso. ¿Sabes cuánta gente me escucha y no hace nada? Pregúntale a mi mamá. Ahora, ahí te va. Todos venden lo mismo, pero tú haces la diferencia. Todos. Sugarfina es una empresa y no quiero como minimizar lo que hizo. Esa señora, Rosie O'Neill, en el 2012 estableció esa empresa. Mira, ingresando a la página, ¿qué es lo primero que tiene? Papel picado y la calabarita. No, si te digo que los americanos hacen tanta lana con lo mexicano. O sea, y uno que es mexicano, pues bueno, pues comer tacos. Vamos, Rosie O'Neill, escucha lo que hizo. Lo único que ella hizo fue reinchilar los chilaquiles. Ella surtió dulces y los puso en unas cajitas bien elegantes de plástico, cristalinas, acrílicas. O sea, hermosas. La primera vez que yo lo vi fue cuando andaba caminando con mis hijos en Manhattan Beach, una nueva plaza que abrieron. Y dije yo, wow, eso es hermoso. Pero ya no me gustó cuando vi el precio. Porque dije yo, ay, esto yo lo puedo comprar en cualquier otro lugar. O sea, esto está realmente económico. Pero ella ahora tiene un negocio multibilionaria. Ella no se preocupó por lanzar su propia marca. Ella no se preocupó porque quería, mira, una caja blanca cristalina. Y hasta la fecha son sus productos que ella más vende. Es porque yo quiero importar. ¿Para qué quieres importar? Ve a la vuelta de la esquina esos dulces de almendra. O sea, hizo algo muy distinto que nadie ha hecho con nuestros dulces. Entonces, imagínate en Etsy ahorita, mira, si una compañía multibilionaria, multimilionaria, no bilionaria, multimilionaria como Sugarfina, está capitalizando dinero, generando con el concepto mexicano. Bueno, imagínate que fuéramos haciendo una cajita de madera bien bonita, como las antiguas. Y las puedes comprar en Amazon, las puedes comprar, las puedes mandar a hacer hasta en Etsy. Unas cajitas y que ahí venirá, híjole, el dulce de leche, que un pedazo de camote. No, imagínate unas cajitas, un empaque con el dulce de coco. El que es blanco y rosita. No, los americanos se volverían locos, locos. Ahora, no lo aprecian cuando está lleno de moscas y está lleno ahí en el Swat Meat. O sea, ni nosotros lo queremos comprar, regateamos. Pero vemos que lo que nos hace falta, y lo tenemos todo, lo tenemos todo. Pero déjame decir cuál es la cosa que más nos desanima. Que tu vecina no estaría dispuesta a pagarte. Incluso me atrevo a decir, aunque duela, ni tú. Si yo te enseño mi barra de coco, tú sabes del cual dulce, delicioso que está. Y te lo quieren vender a 25 dólares porque viene una... ¡Ay, estás loco! ¿25 dólares? ¿Sabes cuánto cuestan el Swat Meat? Pero otro mercado sí. Si tú solamente te juntas con alguien que es asalariado y se conformó con un sueldo, lamentablemente tú serás casi casi la misma cosa. Es muy difícil proyectar, pensar de que existe un mercado que me va a pagar 25 dólares por este dulce de leche. No conocemos ese mercado. Por lo cual, mira, cuántas señoras no me escuchan ahorita y estas mujeresas todos los días trabajan. Patricia Balanzar es una de ellas. Que cobra sus 150, sus 200 dólares por limpiar una casa. Tú ve, dile a mi mamá que te pague 250, 150 dólares. El día que yo contraté a una señora para que limpiara la casa, mi mamá echó el grito al cielo. Y esa vieja, ¿para qué la trajiste? ¿Seguele la casa? Mamá, pues es porque la casa está grande. Y bueno, pues va a venir dos días a la semana, dos días a la semana para limpiar. ¿Y para qué? ¿Qué necesidad de gastar? ¿Y cuánto te va a cobrar? Ay, pues la señora Vicky me va a cobrar 150 dólares. Hijo, estás loco. ¿Cuánto le estás pagando? 150. No, págame los a mí y yo limpio. O sea, mi mamá de ninguna manera, ella prefiere no dormir 24 horas que pagar 150 dólares. Pero ¿cuántas personas no pagan hasta más? No nos vayamos tan lejos. ¿Tú eres de las personas que busca la gasolinería más económica? No, mi tío Chato. No, mi tío Chato, yo pienso que gastaba más gas buscando la estación de gasolinería más económica. Yo soy en la que voy a la que me toque. O sea, yo ni veo. O sea, a lo mejor esos malos, bueno, no sé, pero yo ni veo. O sea, yo nomás llego, boom. Pues ni modo. Pero él se la puede. No, no, no. Está más barato allá. Incluso él me decía, hijo, no. Es porque cuando yo aprovecho, porque tengo que hacer un delivery a Orange County. Y allá en Orange County no hay un impuesto. Y me ahorro 8 centavos por galón. Ay, sí, pero ¿sabes qué es lo que él apreciaba? Una cerveza. Y aunque él pudiera comprar la cerveza, o sea, mucho más barato en la Costco. O sea, no, la compraban al licor. O sea, ponte a pensar. Es cuestión de prioridades. Pero para él eso era una prioridad. Entonces, todos vendemos lo mismo. Pero quien hace la diferencia es uno. Uno. Rosie O'Neill con Sugarfina. Esta mujerasa hizo una fortuna. Está haciendo una fortuna. Y ahorita con el punto com. Híjole. Los que me hacen caso con el concepto de Etsy para vender los artículos que hablamos hace unas cuantas semanas. Por el tema de regalo. Es una comunidad. Y esto es algo tan valioso que nunca lo habíamos visto. Mira, quiero que tú entiendas por qué yo le echo tanto a las redes y a las plataformas. Etsy es una comunidad de usuarios que les gusta todo de cierta manera. Tienen ciertas cosas en común. Tú vas a la 99. ¿Qué es lo que tenemos en común? Queremos todo barato. ¿Va? Tú vas a la Nordstrom. O sea, que la Nordstrom nunca tiene descuentos. La Nordstrom no hace Black Friday. Tiene Nordstrom Rack. Es un perfil. Y lo que hacen esas plataformas es como Depop. Ya dije, mi hija está rogando que quiere vender en Depop. Papá, yo quiero vender en Depop. Yo quiero vender en Depop. Es una aplicación muy millennial. O sea, pero tú dices, oye, ¿pero dónde los encuentro? Pues en la aplicación. Porque la aplicación ya cultivó y ya estableció y ya creció. Y es impresionante lo que esas aplicaciones ahora nos permiten hacer. Si yo quiero vender algo hecho a mano, pum, Etsy. Si yo quiero vender algo barato, 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 offer up marketplace. Si yo quiero vender ropa, pum, Poshmark. Híjole, si yo quiero, ya existe el mercado para esos. ¿Cuál es la mejor? Oye, pues a quién le quieres hablar y qué es lo que tú vendes. El aroma del éxito. Estos muchachos, o sea, en 10 años, crearon un imperio impresionante. La primera vez que yo fui a la bodega de Joseph, está en Gardena, California, a la vuelta de la esquina de la mía. Es impresionante lo que es sus instalaciones. Y le comenté cómo comenzaste. Dice, con aceites esenciales. Dice, nosotros vendíamos perfumes. Tú sabes de marca, pero luego el problema es que eran verdaderos, no eran verdaderos, eran auténticos, eran clones. Entonces, era muy difícil porque nos vieron la cara muchas veces y luego, sin saberlo, también vendíamos el perfume y que no era. Entonces, era un problema muy, muy difícil. O sea, entonces nosotros fuimos como por la onda de aceites esenciales. Y ellos compraban los botenones y comenzaron con botes de galón. Y luego se fueron a tubs, barrels de aceite. Hoy es por tonelada y ellos comenzaron a llenar las botellitas de aceites esenciales. Poco a poquito, poco a poquito, la compañía se llama Art Naturals y lo llenaban. Y luego mandaron, trae una máquina a China que le ponían, incluso todavía la tienen. El día que estuve ahí, la máquina casi, casi me va dando, avienta uno de los envases que me da por la cabeza. Todavía funciona. Dice, sucede, tenemos que tener cuidado en esta área. Porque los brazos automáticos como que los aventaban. Pero bueno, hoy es una compañía que vende. La última vez que yo estuve con ellos me compartieron que estaban cercando 50 millones de dólares al año. Yo creo que hoy ya es más porque ya lograron meter sus productos a Walmart. Walmart. Y esos hermanos son tres hermanos. O sea, es una cosa impresionante. Hoy ya venden de todo. Pero sus productos que más se le vende, el producto estrella, fueron sus aceites esenciales. Tú tienes muchas ideas. Tú tienes creatividad. Ahora, ¿tú crees que ellos se andan poniendo el aceite esencial detrás de la oreja? Detrás aquí de... Ay, no, nomás yo me regalaron muchos y yo tengo cuando me voy al avión y es muy tarde. Ay, lo vuelo para dormir. Ellos hicieron lo que les conviene y lo que está a su alcance. Quiero que al regresar tengas el cuaderno listo porque te voy a dar mucha información. Incluso juntos vamos a construir nuestro primer producto. Vamos a un corte comercial. Adiós. 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 Vean qué hermosura. Macaria, la belleza del recuerdo. Y este es el gran lanzamiento, el nuevo producto de Macaria Beauty. Son sus nuevas brochas que se llaman Sazone. Bueno, pues aquí está el nuevo lanzamiento de Macaria Lanzaron este estuche de brochas que vean, es una monada Y lo que más me encanta es que nos enviaron una tarjetita personalizada Esta tarjetita tiene mi nombre Macaria, sazones, un arte, una raíz y luego dice mi nombre Alejandra Orgullosamente llevarás la belleza de México en la piel y en el corazón Vean qué bonito diseño también por dentro, la caja está preciosa Vean qué hermoso empaque, la verdad está súper súper bonito Lo que viene aquí adentro es este bellísimo set de brochas súper súper suavecito Está muy bonita para empezar, de verdad está súper cute Como pueden ver está inspirado en la cocina mexicana Y dice que está inspirada en los inolvidables sabores, olores y sensaciones de los platillos de nuestras abuelas y madres Y bueno, aquí está la estrella del paquete, que es el nuevo lanzamiento Vean nada más Que la verdad está bien bonita, son unas brochas, ahorita se las enseño Y les cuento que Macaria Beauty está lanzando este set de brochas inspirado en los sazones de la comida mexicana Bueno, pues por aquí está lo que estábamos esperando, que se trata de la colección de brochas El empaque está bonito, puedes reciclarlo, o sea, puedes usarlo como base para tus brochas Bueno, aquí ya se las presento más de cerca Y vean qué bonito, el mango es de maderita Me encanta el perfil de Macaria, ¿saben? Tiene como que México supermarcado Es una colección de 12 brochas que viene aquí en este botecito divino Vean lo hermoso Yo me muero ya por crear muchísimo contenido Gracias Macaria Saludos mis queridos facebookeros, youtuberos Qué alegría de poder compartir con cada uno de ustedes La verdad es que muy emocionado de estar aquí esta mañana Y más emocionado que ya estamos a los últimos días de lo que es la oportunidad de adquirir los productos de Macaria En la caja de lo que es Boxclam O sea, esto es algo que, miren, si no lo están aprovechando Se van a perder la oportunidad de Halloween Se van a perder la oportunidad de lo que es el Día de los Muertos Y luego pues ahí viene Navidad Entonces se van a perder tantas oportunidades hoy Si no aprovechan obtener su caja de Boxclam Y bueno, es muy fácil de obtenerla Lo único que tienen que hacer es comunicarse al 1800 745 26 Ahora, ¿por qué estoy enfatizando? Porque tan pronto termine estos días del mes Ya no podrás adquirir el producto de Macaria en Boxclam Entonces es muy importante porque muchos me han dicho Carlos, o sea, ya vendimos las brochas Ya estamos haciendo Entonces eso es muy importante Que no dejen pasar esta oportunidad Y comunicarse al 1800 745 26 La verdad es que al ver O sea, cuando yo me di cuenta Que ya yo hice la cuenta de Macaria Yo eché un grito al cielo O sea, cuando yo ya me enteré O sea, cuando yo veo que los mejores maquillistas de México Guadarama, de Dios O sea, todos los maquillistas top O sea, utilizando el producto de Macaria Es impresionante Y la verdad es que estoy muy, muy emocionado Vamos a punto de regresar A través de la radio KTNQ 1020 Y ya estamos de regreso aquí en Adelante con Carlos Echando gritos a todo lo que da Cómo crear tu primer producto Prepárate porque tendremos una clase esta mañana Si tú nos acompañas por la radio No te preocupes Pues todo queda grabado para oreja Y más tarde, pues bueno, abres los ojos Porque tenemos mucho que compartir Literalmente vamos a ir paso por paso por paso Para que tú los pongas en práctica Y tú igual puedas llegar a conocer A entender esto de lo que es creación de productos Y te lo digo por experiencia Porque podrás vender muchas cosas Pero el llegar a poder comercializar Tu propia marca es algo tan inspirador Es algo que realmente te llena Te llena, te llena, te llena Y luego cuando aprendes la receta O sea, ahí tengo una marca de productos Que tiene el nombre de mi hija Y tú sabes cuando ella la ve Es hermoso Es hermoso cuando tú sabes esa receta Entonces, muchos de ustedes están dando el primer paso Porque quieren hacerlo del camino apropiado Y aprovechan todos los videos de la Academia de Box Club Aprovechan todo lo que Box Club les permite El poder iniciar tu negocio con una pequeña Imagínate recibir 500 dólares de maquillaje Mínimo, porque ha visto meses que han recibido Hasta 800 dólares Dependiendo de las marcas seleccionadas Pero mínimo 500 dólares Por tan solo 167 dólares al mes Y estamos ya en los últimos días Para poder obtener tu caja de Box Club Pero hay un problema El problema es Que si tú no llamas vía teléfono Una llamada telefónica Y lo haces en línea Corres el riesgo Porque a partir del día 20 del mes Tus pedidos ya se programan Para la caja del siguiente mes Entonces, esta mañana me acompaña Javier Hernández Vía telefónica Hola, muy buenos días Javier Hola Carmen, muy buenos días Bueno, muchas gracias Quería traerte Porque todo, Carlos ¿Cómo le hago? ¿Cómo me aseguro que me llegue mi caja de Box Club? Entonces, las personas que nos acompañan ahorita Que les gustaría recibir su caja de 500 dólares de maquillaje Por tan solo 167 dólares ¿Qué es lo que deben hacer? Ah, bueno, es muy sencillo Afortunadamente aún contamos con inventario Lo único que tendrían que hacer es llamarnos Eso sí, tienen que ser la suscripción Forzosamente por vía telefónica De esta manera nosotros nos aseguramos De que en su pedido vaya Les llegue el surtido de Macaria Solamente nos tienen que llamar Desde Estados Unidos Al 1-800-700-4526 Nuevamente es el 1... Ah, sí, dime, perdón Adelante Nuevamente iba a comentar el teléfono Es 1-800-700-4526 Ahora, Javier, entiendo que cada mes La fecha límite para recibir la caja Es el día 20 Entonces, si yo ordeno entre el día 20 Al último día del mes Yo ya no recibo la caja de ese mes ¿Verdad? ¿Qué es lo que pasa? Porque hay gente que no lo sabía Se inscribió Es porque no me llegó la caja que yo quería ¿Y por qué sucede eso? ¿Cómo funciona? Ok, si tú te suscribes dentro de los últimos 10 días del mes Es decir, a partir del día 20 Tu pedido se agenda hasta los envíos del siguiente mes Ejemplo, si tú te suscribes entre el 20 y el 30 de septiembre Tu pedido ya se agenda para salir hasta el 10 de octubre Y esa ya fuera la caja del mes 10 de octubre Es correcto Ya corresponde a la caja de octubre Por eso es necesario que si las personas que se desean suscribir Quieren el surtido de Macaria Tienen que hacerlo necesariamente por teléfono Y ustedes entonces hacen el movimiento para que esas personas reciban su caja ¿Correcto? Es correcto Así es Muy bien, Javier Pues entonces mira, vamos a hacer algo que no tenía agendado Yo soy mucho de dar y dar y dar en grande Javier, yo por mi parte voy a premiar a las próximas 10 personas que te marquen Con una PR kit de Macaria Que tiene un valor de más de 100 dólares Ok Entonces el PR kit lo estamos viendo en pantalla Es lo que recibieron todos los maquillistas famosos Es un surtido completo adicional de la caja Totalmente gratis A las próximas 10 personas que te marquen al 1,800, 745, 26 Javier, pero 10 al momento que digan 10 Porque luego me ponen en el Facebook Es porque yo lo hice ayer No, pues no lo hiciste en el momento que lo tenías que hacer Entonces 10 personas Javier Y por favor me pasas los nombres de las 10 personas Para mañana felicitarlas aquí en el programa 1,800 Excelente 700 ¿Cuál era el número? 45, 26 Correcto Ok Y es importante Si lo hacen en línea Van a recibir la caja del mes de octubre Así que no hagan ni idea Comuníquense en el 1,800 745, 26 ¿Cuál es el horario del centro de llamadas? Ah, ok Perfecto Nosotros estamos de 7 de la mañana a 4 de la tarde En horario del Pacífico Si es horario del centro Estamos de 9 de la mañana a 6 de la tarde Muy madrugador De lunes a viernes Para los de California Ok Muchísimas gracias Javier 10 personas solamente Que no pasen de 10 Porque luego se mal acostumbran Excelente Claro que sí Hasta luego Muchísimas gracias Pues bueno Vamos regresando a este temazo Que hoy día yo ya tengo todo listo Saquen el cuaderno de Carlos Porque eso se va a poner buenísimo Ok Entonces ¿Qué es lo que sucede? Y lo hemos hablado en diferentes momentos Pero a veces lo tenemos que repetir varias veces ¿No? Yo soy una de esas personas Yo lo podré leer Yo lo podré ver Pero no hay como hacerlo Cuando tú lo haces Y como dice Julie Julie comenzó a invertir en la bolsa de valores Antes de meter dinero ¿Cómo? Pues en un cuaderno Y así lo tenemos que hacer Porque a veces es como la práctica ¿No? Te lo compruebas Esto sirve Ya lo entendí Ok Juntos Tú y yo Vamos entonces creando Nuestra propia marca De veladoras Y simplemente haces lo que tú quieres Pues nunca tendrás algo que te convenga Es muy fácil O sea No soy un científico ¿Listos muchachos? Preparados Entonces Todos Lo primero que tenemos que hacer Es ingresar Al chismoso de Google ¿Va? Quiero que apunten en sus cuadernos El término Private Label Etiqueta privada También el término White Label Se puede hacer Vamos a poner ahorita Google Y vamos a poner Candles Vamos a poner Scented Candles Scented Candles Y vamos a poner Private Label Va Listo Y me van a comenzar a salir Pues todos los anuncios De todas las empresas Que se dedican a esto ¿Va? Y una veladora Es una veladora Obvio Pues que si hay unas Que mantienen la fragancia Más tiempo Si hay unas Que son de distinto color Si hay Hay absolutamente De todo ¿Va? Entonces ya puse Y yo siempre Evito Los que pagan Por publicidad Porque como que Esos son los que pagaron Por estar ahí A mí me gusta Como buscarle Me gusta como Encontrarme la compañía Que me parece En la quinta página Tú sabes Ir buscándole ¿No? Ahorita por ahorrar tiempo Pues vamos a irnos a esta Private Label Candles Ahí está una compañía Muy atractiva Yo ya he hecho ese ejercicio En otras ocasiones Mira te venden de 100 piezas De 200 No 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 me gustó Vamos a regresar Vamos a ir a buscar aquí Private Label Candles Silver Dollar Company Mira más atractiva Las hacen a mano Está muy bien Está muy bien Vamos a regresar Y vamos a ir buscando Algunas diferentes opciones ¿No? Aquí está Private Label Híjole Te puedes comenzar Con un paquete de 30 Esta está más llamativa Bueno ¿Y por qué? Porque lo que hace la diferencia Va a ser la etiqueta Que tú le pongas ¿Sí? Esta compañía Dice que puedes comenzar Tu pequeño negocio Con 30 Muy bien Muy bien Y te las puede mandar Con la etiqueta puesta Sin la etiqueta Eso es una opción Entonces Seguimos buscando A mí me gusta encontrar Los que están como En la quinta página Tú sabes Como los que están Súper Súper Escondidos Va Daisy Candles Bella Roma Candles A ver Este se ve bueno Va Perfecto Ok Ahora para ahorrar tiempo Este está muy bueno Yo ya lo he visitado Miren toda la variedad Que ellos tienen Entonces estando aquí Vamos a ir a Wholesale Private Label Candles Aquí estamos Viendo la selección Que ellos tienen Venden por docena Por lo que tú quieras Ahora Vamos a ahorrar tiempo Yo quiero hacer mi línea De veladoras aromáticas Pero voy a poner El aroma de Cinnamon Voy a poner en el Cinnamon Para que Google me lleve A uno Que literalmente Tenga La aroma De Cinnamon Y ahí lo vamos buscando Aquí está Esta Lit Ahí lo tiene Por mayoreo Esta Private Label Ah mira Donde estábamos También lo tienen O sea Mira Menos de 5 dólares Por Por Esas En Yankee Candle Company Te cuestan mínimo 12 Dependiendo del tamaño Va Entonces Regresemos conmigo ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy yo buscando Una empresa Donde yo le pueda poner Mi toque A lo mejor no pueda formular Mi propia fragancia A lo mejor ahorita No estoy en posición para Es porque yo quiero Un frasco diferente Pero si tú ingresas a Etsy Tú te vas a dar cuenta Que todo el mundo tiene frascos Pero lo que hace la diferencia Es la toma de la foto Lo que hace la diferencia Es la etiqueta que se le pone Hay gente que aprecia Tanto la simplicidad Hay gente pues que quiere Algo más elaborado Ahora Veladoras a la mexicana ¿Por qué? Si yo quiero resaltar El orgullo mexicano Por todo el movimiento Que está sucediendo Y que ahorita Todo el mundo ama Los mexicanos menos Trump Entonces ¿Qué es lo que sucede? Que yo puedo Bueno ¿Cuáles aromas? Ahora Ustedes mujeres Son excelentes para esto El hombre ocupa De una mujer O sea Eso es totalmente cierto Se me viene Si vamos a hacer una línea De veladoras aromáticas Veladoras aromáticas ¿Qué aromas? Que podamos relacionar A México Podemos Comercializar A ver Ayúdenme en los comentarios En Facebook Ayúdenme en los comentarios En YouTube Luego luego se me viene a la menta Imagínate De eucalyptus Imagínate Cinnamon Uff Qué delicia A ver Ayúdenme muchachos Imagínate Ay Uff Aunque esto no es México Pero pues Como lo podemos relacionar Lluvia Tú sabes Lluvia Hay aromas Que son desert Imagínate El Alamás Hiciera yo un aroma Acapulco O sea Algo muy mexicano No los cabos Los cabos es muy americano Acapulco O sea Frank Sinatra Acapulco Tú sabes Hiciera aromas Que fueran Como muy Muy Híjole De manzanita O sea De manzanilla Y no le pondría Camo Le pondría Manzanilla El nombre Verdadero Mexicano Sí Ese es Esa es Yo le Yo le Yo le Hay algunas Que son muy Muy Mask Muy muy Como de hierbas Mi mamá Las odia Pero mi casa Ahorita huele mucho A aromas de madera Como sand Y esto Imagínate Que hiciéramos Una De clavo O sea El clavo Tú sabes El de la cocina O sea Una de clavo Obviamente Que no nomás Va a oler a clavo Pero Porque Estas empresas Son expertas En asegurar Pues que el aroma Sea atractivo Sí Limón Híjole Buenísima idea Buen limón Limón Total Ron Pope Híjole Ya vamos a hacer ¿Qué les parece Que hacemos una marca Y entre todos O sea Churros Híjole Carlos Ramírez Churros Mandarina Híjole Aroma A tierra mojada Y le pusiéramos El rancho Porque acuérdate Esto Es como La nostalgia Relacionarlo a México Pero México Con clase México Cool ¿No? Hierbabuena Guayaba El mar Al mar Yo le pusiera Acapulco Ese fuera Acapulco ¿No? Y no que literalmente Vaya a voler a la bahía De Acapulco ¿No? Pero bueno Lavender con clavo Dice Ángeles Esa es la de Ron Pope O sea ¿Qué más mexicano Pudiera ser? Mira Y si pudiéramos Una mezcla De mezcal Mezcal Pero ponen un toque De limón Es cítrico Es cítrico Es algo cítrico Pero bueno Le ponemos mezcal Por tal de mantener Lo que es Los americanos Tienen la Ah Esta me emociona Que hasta vente la pluma Giovanni Pásame la pluma Capirotada Imagínate Porque los americanos Tienen Snickerdoodle Los americanos Tienen que Cookies Nosotros tenemos Aroma Capirotada Uf Y que cada Veladora Se respaldada Con explicación Ya me perdí Ya me perdí Pensando en la cap Aroma De ron De pino De toronja De horchata Dice Alejandro Totalmente Ya ven Ya ven Que tan fácil Es hacer esto Ay muchachos Ok Regresamos Al experimento Regresamos Al experimento Entonces Ya nos dimos cuenta Yo no quiero mandar A hacer algo Yo voy a ver Que aromas Ya existen Que se pueden relacionar A los términos A los términos Que ahorita Que el proveedor Me puede otorgar Y también Es algo muy importante A veces Nos queremos limitar Con un contacto Con un número De teléfono Con un proveedor A lo mejor Con Lead Company Te va a poder dar Tres fragancias A lo mejor Esta otra compañía Te va a dar Otras tres fragancias ¿No? Entonces No esperes Encontrar un proveedor Que te haga todo Eso no existe Tú tienes que tener Tu lista Your power for powerless De diferentes proveedores Porque Ahí es donde está el dinero El dinero está En asemblar El dinero está En construir En la que vende tendencia ¿Qué es lo que hace? Vende lo que venden todos Ay es porque Pues si todo el mundo Quiere esa marca Yo la voy a vender Ay yo voy a vender Cubrebocas Ay a ver Cuánto te dura Ese juguete Pero bueno Entonces Estamos viendo ¿Cuál es entonces Nuestro segundo paso? En un momento Les voy a compartir Mi pantalla Permítanme un momento Voy a poner En Voy a poner En pantalla En un momento Donde podemos hacer Las etiquetas Porque Hay muchas compañías Que cobran Un dineral Para hacer etiquetas Yo he encontrado Yo he encontrado Una empresa Que te hace Desde 25 etiquetas Es una empresa Donde incluso Tienen una manera Muy Una manera Muy simple Para crear Diseños Y X cosa Pero Igual Listo Ya llegué A la página Entonces La página Se llama YouPrinting YouPrinting Aquí O sea Yo la fui buscando Porque literalmente Antier andaba buscando Para poner etiquetas En unas cajas En almacén Para fácil Y te hacen Desde 25 etiquetas El sitio El sitio U De Umbrella Printing YouPrinting Dot com ¿Va? Aquí tú puedes ver O sea Yo le diría Al proveedor No le pongas Etiqueta Yo se la voy a poner Mándamela en cero O sea Yo le voy a poner Lo que le voy a poner Y punto Y aquí tú ya vas Viendo los tamaños Yo pensé Que una Dos por cuatro Para que le dé la vuelta ¿Sí? Dos por cuatro Gloss Or matte Ahorita está muy de moda Matte Que no tenga brillo En tres días Quieres las esquinas Redondas Las quieres cuadradas Que es lo que tú quieres Aquí tú pones Y bueno Puedes ordenar mil Puedes comenzar con cien ¿Quieres cien? Pues ahí está Por 26 dólares Tú ya tienes Tus cien etiquetas Obvio que entre más ordenes Pues más económicas Te van saliendo A 27 centavos Por etiqueta Ahora Tú podrás buscar Diferentes proveedores Tú podrás buscar Diferentes Empresas Pero esta es una Quiero que lo apuntes Es Uprinting En un momento También les voy a compartir Mi pantalla Vamos a Ahora ¿Cómo agarramos El diseño Carlos? ¿Cómo es que vamos Entonces Diseñar? Ya vistes Porque lo que tú tienes Que hacer es la matemática Tú tienes que Yo sé que lo más bonito Es pensar ¿Ya ves cómo nos perdimos Con el aroma de capirotada? Bueno, pues yo Porque yo estoy panzón Y me fascina la capirotada El aroma de coco Eso es un mundo O sea, un mundo impresionante Ahora ¿Qué es lo que sucede? Ya hicimos costos Ya contactamos al proveedor Ya con unas seis fragancias Ya tengo mi línea mexicana Perfecto Ya lo hice Ahora Ya veo Ya vi cuánto me van a costar Mis etiquetas Sí Ya tengo costos Ahora ¿Qué es lo que más va a vender? Pues lo visual Entonces tengo que asegurarme De mantener Y tener Un buen diseño Ve a mi computadora Y quiero que tú veas Vas a ir a un sitio Que se llama Fiverr Se deletrea F de Feo I de Isaac V de Víctor E de Elefante R de Raúl R de Raúl Fiverr Como five Pero RR Al terminar Punto com Y en Fiverr Tú puedes contratar Ellos no generan Que tú digas El dineral Cobrándote los cinco dólares Ellos hacen esto Para agarrar Más clientela Porque saben De que tú los vas A seguir utilizando Aquí estamos viendo Uno que yo Yo tenía guardado En mi computadora Porque me gustó Los ejemplos Él por cinco dólares Te diseña Tu primer producto Mira aquí está Una botella de hemp CBD Aquí está Uno de té Híjole Imagínate una línea De tés mexicanos Híjole Fueron impresionante Entonces Este muchacho Me gustó Porque tenía cinco estrellas Muchísimos comentarios De la gente muy contenta De lo que él hacía Si lo quieres En tres días Te lo tiene Cinco dólares Si lo quieres Que te haga Incluso No solamente la etiqueta Pero que te haga El 3D Como que literalmente Se vea el producto Pues ya te cobra 40 Y te lo tiene Y te da los archivos Editables Para que tú luego Puedas mandarlos Y hacer cualquier ajuste Que tú quieras Pero bueno Con cinco dólares Puedes comentar Y tú entonces Le puedes mandar Referencias Mira yo quiero un diseño Mis veladoras Se van a Se van a Se van a llamar Lumbre Ay imagínate No lumbre No como le vamos a poner A mi línea de veladoras Carlichi lights No 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 vamos a poner Carlichi Como le vamos a poner A la línea de veladoras Ay ay Pues ya ve que ustedes Son buenísimos También para esto Les gusta Les gusta Los comentarios Que ustedes pusieron Entonces voy a crear Mi nombre Y a lo mejor Le voy a decir Mira inspírate Inspírate en Pineda Cobalín Inspírate en la línea De Macaria Inspírate O sea En algo Clásico Y eso que yo quiero Y comencemos con mi Primera etiqueta Esta primera etiqueta Va a ser Para una veladora De menta Sí Y quiero que tenga Esos atributos Y mantén consistencia En el logo de tu marca En el logo de tu diseño Pero entonces Esto es Eso es la belleza Este muchacho Me parece que está Está en Serbia Imagínate Serbia En la quinta china No Está en Serbia El muchacho Pero Desde el 2014 Tiene su perfil aquí Y tiene buenísimos comentarios Él es el ejemplo De muchos Aquí mira Te sale otro Product labels Esta muchacha Cobra 45 dólares Por Ella está en Estados Unidos Y También tiene Mira ahorita tiene Dos pedidos Que está trabajando Eso está muy importante Y a lo mejor Ella te da más Ella Parece que te da una sesión Para que tú le expliques Y X cosa Ella está en Estados Unidos Por lo cual Cobra más Pero Tú sabes A veces alguien Prefiere trabajar Con alguien en el mismo país Por la diferencia De horarios O X cosa Entonces aquí estamos viendo 45 dólares Y a lo mejor Tú le podrás decir Yo tengo seis etiquetas Que voy a requerir Van a ser más o menos El mismo diseño Lo único que va a cambiar Va a ser a lo mejor Un elemento de diseño Arriba De lo que es El Arriba de lo que es El nombre ¿Sí? Entonces Algo muy importante En un momento Les voy a compartir Mi pantalla Para que ustedes vean Ya después El paso número tres Antes de que Contrates a alguien Ahorita lo que estamos haciendo Rentabilidad Estamos asegurando Que tengamos proveedor Estamos ahorita Armando Este negocio Lo armamos Con menos de 200 dólares Por lo que estoy viendo Mis etiquetas Mis 30 veladoras Comienzo Va Ahora vamos A la parte más importante Vamos a ver La competencia No para copiarlos Aquí está mi pantalla Estoy en una de las competencias Más fuertes Que es Yankee Candle Company Va Ahora Yo no quiero hacer Lo que ellos están haciendo Incluso Para los que me acompañan Ahorita en Facebook Para los que me acompañan Ahorita en YouTube Lo que estamos viendo No es nada De lo que nosotros Queremos hacer No es nada Es similar Pero es diferente Estamos reenchilando Los chilaquiles Pero ¿Por qué estoy aquí? Porque estamos agarrando ideas Y también es válido Que a lo mejor A mi diseñador Le diga Mira Voy a hacer Un Yankee Candle Company Pero a lo mexicano Inspírate En esas tres marcas Y ya armamos Nuestro propio producto Ay pero Carlos Yo no quiero vender Veladoras Entonces Si no quieres vender Veladoras Pues lamentablemente No te gusta el negocio Es lo que estamos viendo Porque no se trata De hacer Lo que tú quieres hacer Se trata de hacer Lo que te conviene Y déjame decirte Ya llegó el momento ¿No crees? Que comiences a hacer Lo que a ti te convenga Muchísimas gracias Por acompañarnos A continuación Tu dinero Con Julie Staff ¿Trabajo o cuido a mis hijos? ¿Qué hago con los empleados De mi negocio? ¿Cómo gasto mi dinero? ¿Me quedé sin trabajo? ¿Qué va a pasar Con mi negocio? ¿Cómo pongo mis deudas? Adelante con Carlos Edición especial Adelante con Carlos 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 Gracias.